¡Hola niños! Hoy veremos cómo Pocoyo pinta un corazón enorme a Eli. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola Eli! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Eli! ¿Qué hacéis aquí? ¡Hemos venido al parque! ¿Y qué llevas en ese bolso Pocoyo? ¡Wow! ¿Qué llevas ahí Pocoyo? ¡Es un bolso lleno de mis pinturas! ¡Te las enseñaré Eli! ¡Wow! ¡Sí! ¡Estoy deseando que me las enseñes! ¡Vamos a la mesa Eli! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te las voy a enseñar todas! ¿Tienes muchas Pocoyo? ¡Vaya! ¡Sí! ¡Tengo muchísimas! ¡Te pintaré algo! ¿Quieres? ¡Oh! ¡Pero sirven para pintar también en las personas! ¡Puedes pintar en todos los sitios que quieras! ¿Qué quieres que te pinte Eli? ¡Oh! ¡Déjame pensar! ¡Un corazón! ¡Vaya! ¡Perfecto! ¡Se me da genial hacer corazones! ¡Wow! ¡Estupendo! ¡Yuhuu! ¡Lo quiero de color rojo! ¡Pues claro Eli! ¡Los corazones siempre son rojos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te lo voy a pintar por aquí! ¡Un poquito más! ¡Ya lo tengo! ¡Creo que ha quedado muy bonito Eli! ¡A ti te gusta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me gusta mucho Pocoyo! ¡Ha quedado precioso! ¡Vaya! ¡Me encanta el color rojo! ¡Y el corazón ha quedado estupendo! ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué te parece si ahora vamos al tobogán? ¡Estupendo! ¡Primero bajo yo Pocoyo! ¡Yuhuu! ¡Genial! ¡Ha sido muy divertido! ¡Venga Pocoyo! ¡Ahora tú! ¡Allá voy Eli! ¡Yuhuu! ¡Guau! ¡Ha sido muy divertido! ¡Nunca había bajado un tobogán con un corazón pintado en mi barriguita! ¡Hola niños! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Vaya! ¡No me habíais avisado! ¡Hola Pato! ¡Es que no estabas en casa! ¡Hola Pato! ¡Mira el corazón de Eli! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira Pato! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué corazón más bonito! ¿Quién te lo ha pintado? ¡Lo he pintado yo! ¿Te gusta Pato? ¡Si quieres te puedo pintar uno! ¡Wow! ¡De verdad! ¡Me encantaría! ¡Pues claro! ¡Lo pinta con pinturas de colores! ¡Genial! ¡Vamos entonces a pintarlo! ¡Estupendo! ¡Hola niños! ¿De qué color era el corazón que se ha pintado Eli en la barriguita? ¡Decidmele en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal ¡Mira Pato! ¡Gracias!